Rosalinda Complaciendo al instante Rosalinda divina mujer hermosa Que perfumas como aroma de jardín El color de tus mejillas es de roce Y en tu boca abrían perlas al reír Son tus ojos dos estrellas que iluminan Con destellos y dulcísimo fulgor Tus ojitos en mi mente dan la vida Y al mirarlo me enloquecen de pasión Quiéreme mujer Bésame por Dios Ámame lo menos un instante Mírame otra vez Que tus ojos son Mágicos encantos de humedad No me digan no Déjame soñar Un solo momento en tu querer Aunque ya después Tenga que olvidar Esa breve dicha que soñé Tantos años de soñar con tu hermosura Y han llorando por un rato ser feliz Tantos años de guardar esa ternura Que en mi mente solo guardo para ti Si tu vida me la pides por un mes Yo la vida te la doy sin vacilar Un instante de dulcísimo embelezo No paseaba por toda la eternidad Quiereme mujer Bésame por Dios Bésame por Dios Amame lo menos un instante Mírame otra vez Que tus ojos son Mágicos encantos de humedad No me digan no Déjame soñar Un solo momento en tu querer Aunque ya después Tenga que olvidar Esa breve dicha que soñé Por el aplauso Ahí quedó lo que nos están pidiendo En esta noche Rosalinda Para la gente de Graciano Allá en Soledad de Díaz También Graciano Allá en San Luis Potosí Que están por aquí Solicitando las canciones Rápidamente Este tema Para todas las parejitas de enamorados A todos los que les gustan Los boleros románticos de invasores Se llama A todos los que les gustan